Nos encontramos acá, en el departamento de Magdalena, en el punto San Pablo. Se encuentra el corregimiento de Palmor y sus 23 veredas. Somos una comunidad campesina, generamos empleo y hemos venido, estamos abandonados totalmente por el Estado y nos sentimos en la obligación de reclamar nuestros derechos. Ya que somos número uno del municipio de víctimas desplazados por la violencia y no hemos recibido ninguna compensación con los recursos de los PDs. Estamos reclamando vías, en este momento estamos totalmente incomunicados. No tenemos dónde pasar los víveres para nuestras fincas. Nuestros productos se están perdiendo, fincas totalmente arrasadas por la ola invernal y aún los gobernantes no ponen la mirada en la sierra. Aquí hay otro que dice paro, indefinido, sierra, Palmor y sus veredas. Somos territorios PDs de papeles. Porque aquí se escucha de muchos recursos, pero no hemos sido reparados. Hacemos un llamado al municipio de Ciénaga, al gobernador y a la parte del Estado que intervenga qué es lo que está pasando con nuestros recursos. Este paro se va a llevar a fin. No hay tiempo definido hasta cuándo se abra este paro, hasta que lleguemos a una negociación, a una concertación de cumplimiento. Pedimos la Defensoría del Pueblo y pedimos todos los entes gubernamentales para que sean garantes de este proceso.